En septiembre de 2009, los socios del club atlético Newell's Boys aprobaron una histórica reforma del estatuto, que permitió dejar atrás los peores mecanismos instaurados durante la autoritaria gestión que concluyó el 14 de diciembre de 2008, producto de la lucha popular. La reforma tuvo como objetivo la transformación del estatuto en una herramienta democrática que brinde participación y garantice los derechos de los socios, con nuevas regulaciones que impulsan un club más transparente y moderno. En este contexto que significó el final de una etapa oscura, se implementó la reunión anual de asociados. Entre las funciones de la comisión directiva se ubicó la convocatoria a este inédito encuentro, único a nivel nacional. De esta manera, en los años 2010, 2011 y 2012, los socios de Newell's se fueron apropiando de esta instancia democrática, generando un vínculo con la comisión directiva que permitió un crecimiento en los debates y las metas institucionales. Newell's avanza y construye su futuro con el aporte de todos, de cada socio que participa y se compromete. Gracias. 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 Gracias.